En el auditorio de la Corporación Creos ha tenido lugar este lunes el encuentro de trabajadores de fertilizantes colombianos Verticol en el que se ha entregado un informe sobre las diligencias que se han adelantado tanto en la ciudad de Bogotá como en la capital de Santander, Bucaramanga. Así lo expone el presidente Sintra Verticol. Bueno, el motivo de esta reunión es con el objetivo de informar a los trabajadores, a la familia y a la comunidad del desarrollo que se ha venido llevando de toda nuestra problemática y los avances que de alguna manera hemos tenido ya que nosotros lo que hicimos aquí fue visibilizar nuestra problemática y llevarla como en estos momentos como fue en la ciudad de Bogotá, en la superintendencia de sociedades. Quedó un compromiso de parte de todos los presentes ahí como fue que se le dieron dos semanas a la empresa para que cancele los salarios que son 12 meses que nos adeudan. Y por otro lado el compromiso de dentro de tres semanas la asamblea de acreedores en la cual allí ese evento será de toda la importancia ya que allí es donde se determina con todos los acreedores el futuro de la empresa fertilizante colombiana. Lógico, el cierre está implícito, la liquidación de la empresa ya que ha habido incumplimientos reiterados por parte de la empresa, los administradores y la apatía por parte de la gobernación que son los dueños absolutos de Verticol. Se ha dicho en esta reunión que la superintendencia de sociedades ha fijado plazo para el pago de los salarios a todos los trabajadores y una semana después de ese plazo se convocará a la asamblea general que definirá la suerte de la factoría. En esta reunión esperamos discutir con todos los trabajadores las situaciones que se han dado en Bucaramanga la situación que se dio en Bogotá y tomar determinaciones frente al futuro de los trabajadores y el futuro de nuestra empresa. Estamos convocados próximamente entre tres semanas a una reunión de acreedores que se puede definir pero todo depende de la voluntad política que tenga la gobernación frente al problema de los trabajadores. Un año cumplimos ya y nuestra empresa es cerrada por 15 meses. Esperamos que realmente la gobernación y lo que tienen que ver con la problemática miren hacia el futuro de nuestra empresa y el futuro de las familias de fertilizantes colombianos. Lo que se ha dicho en esta reunión es que la empresa no se acaba y que los trabajadores están dispuestos a seguir en su defensa.